Chicos era produciendo Y que lo que mami, cuando que tu me vas del pin Que lo que vete a 10 esa vaina esta ahi Que tu me tienen para Tu me tienen para, tu me tienen para, tu me tienen para Y que que me va del pin A la menor de la segunda yo le voy a quitar su pin Pin piririn pin Sin pin Ella me tiene a cotorra con la bb y no hay pin Pin piririn pin A la menor de la segunda yo le voy a quitar su pin Pin piririn pin Sin pin Ella me tiene a cotorra con la bb y no hay pin Pin piririn pin Man en mi caña con teclado pa' pecar pila del pin Llego el tipo el que se cotiza y siempre anda bonito Con los 85-20 y con la menor al grito Grito, 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 con la menor al grito Grito, 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 con la menor al grito Cuando yo doble la esquina yo la pito y la pito y la pito Y le digo tu no me vas del pin Tu no me vas del pin Tu no me vas del pin Tu me tienen, tu me tienen, tu me tienen parado Tu me tienen parado y que que me va del pin Tu me, tu me tienen parado Tu me tienen parado y que que me va del pin A la menor de la segunda yo le voy a quitar su pin Pin piririn pin Ella me tiene a cotorra con la BB y no hay pin A la menor de la segunda ya le voy a quitar su pin Ella me tiene a cotorra con la BB y no hay pin Los tiguerones me están diciendo que yo no juego Que en la avenida yo gato sin miedo Que tú crees que yo soy un leño Es que yo me busco mi cuarto y a nadie le raneo Que nadie le raneo Que nadie le raneo Pila de mami me tiran por el pin Si estoy de rumba me tiran por el pin Es que todo el mundo me tira por el pin Pim pirirín pin Pila de mami me tiran por el pin Si estoy de rumba me tiran por el pin Es que todo el mundo me tira por el pin Pim pirirín pin Pim pirirín pin A la menor de la segunda yo le voy a quitar su pin Pim pirirín pin Ella me tiene a cotorra con la BB y no hay pin Pim pirirín pin A la menor de la segunda yo le voy a quitar su pin Pim pirirín pin Ella me tiene a cotorra con la BB y no hay pin Pim pirirín pin Tú me tienes, tú me tienes parado, tú me tienes parado, tú me tienes parado y que qué me va del pin. Tú me, tú me tienes parado, tú me tienes parado, tú me tienes parado y que qué me va del pin. El Yuyu, Golden Music, el estudio de oro, chicos se van produciendo los Chaplin. Room fianceta, plucha de lo mío personal, de Newtai y Barber Show, no bulto, me quité. El mimo que suena en tu bocina, AKJ21, Cartier en los controles, Poison Flow, Ryan Timberland, José Luis, el de los Chaplin, de lo mío personal.